En una entrevista para Alebrijes Televisión con Mario García, técnico de Alebrijes. Profe, pues, nuevo proyecto, llega este equipo, un equipo que, pues, tiene características de tener garra, pero, sobre todo, un ajuste a su personalidad de usted, ¿no? Sí, bueno, lo hablamos con los muchachos, con lo que va a ser el plantel. Obviamente se va a ajustar en esta semana que entra ahí con lo del draft, pero, bueno, hay mucho material humano y, sobre todo, hay muchos deseos, muchas ganas de trascender. Y, vamos, lo que nos hemos propuesto de inicio es dar un golpe ahí de autoridad con lo que es el equipo cambiar en el sentido de la intensidad y la entrega. No porque no la tuvieran, sino queremos ahora, con estos nuevos bríos, decir, aquí estamos y vamos a volver a hacer ese equipo protagonista que llamaba, que ha llamado la atención en esta historia que ha tenido, que involucre, que llame a la gente por las formas y por los resultados, evidentemente. Y, vamos, no es tarea fácil, pero lo que yo siento con los muchachos es que hay unos deseos enormes de buscarlo, ¿no?, de volver a escribir una bonita historia de fútbol como la que venimos y queremos repetirla acá también en forma rápida. Y ahora, bueno, la realidad es que hoy estamos a un paso de primera división y la liga es liga de ascenso. Entonces, el premio a ser el mejor en esta liga es muy grande, que es primera división. En Tampico involucró a la gente con su estilo, con las formas del Tampico Madero, eso, verterlo mejor ahora en Alebrijes, ¿no? Sí, digo, también fue una coyuntura, pero tuvimos nosotros nuestra parte, ¿no? No fue fácil ni fue de llegar y que se diera. Evidentemente la gente estaba ávida de tener a su equipo, de empujar a su equipo, pero Oaxaca también, o sea, es una plaza que ha luchado en su historia por tener fútbol profesional, que hoy tiene gente muy seria, que ha apostado por darle fuerza a la plaza y buscar la primera división. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no poder pensar o soñar en hacer ese involucramiento? O sea, yo vi los partidos de la amistosa hora de Pumas, fueron 10.000, 12.000 gente. ¿Por qué no provocar eso en un Alebrijes Atlante, en un Alebrijes Tampico, en un Alebrijes Correcamino? ¿Por qué no? Si ofrecemos a la gente ese sentimiento, esa pasión, la vamos a involucrar. No es fácil, pero eso vamos a intentar. Yo creo que como sentí a los muchachos estos dos primeros días, estos dos primeros entrenamientos, lo podemos lograr, lo vamos a lograr. Vamos a que este equipo sea un factor de unidad para Oaxaca en el tema deportivo y en el tema del fútbol.